Voy a bailar Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una rota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida hay que vivirla Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida Voy a bailar, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si duele una pena se olvida Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Voy a bailar, voy a bailar, pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a bailar, voy a bailar, pa' qué llorar, pa' qué llorar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a bailar, voy a bailar, pa' qué llorar Vive, sigue, siempre parate, no mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir mi vida La, 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 la Lola Avanzamos contigo Viva,arya Vivir, vivir mi vida Viva,arya Viva,olie Viva,國家 Qupable Viva